A la mañana no tenemos tiempo y muchas veces ni ganas. Eso nos hace caer en opciones compradas, industrializadas, para el desayuno con las cuales después no nos sentimos conformes. Es como que otras comidas parece que es más fácil comer saludable. Bueno, yo me propongo que vos y yo desayuremos sano. Así que te traigo tres opciones súper rápidas. Realmente las haces en minutos, con ingredientes que seguro tenés en casa. Sin harina, sin lácteos, con opciones de hacerlo, sin edulcorante, sin azúcar y alternativas veganas. Arrancamos con una banana. Esta no está muy muy linda, pero bueno, acá nada se tira, excepto que esté en mal estado. La vas a pisar así con el tenedor, así rapidito. En este caso estoy usando una y un tercio porque era muy chiquita. Si tú con una vas a estar bien. Por otro lado, un huevo. Tranqui, que ahora se viene versión que es vegana. Lo estoy batiendo así con el mismo tenedor con el que pisé la banana, porque esto es de mañana y es todo así rapidito. Le agrego la banana pisada, mezclo y le voy a sumar coco rallado. También podría ser harina de coco, harina de almendras, harina de avena, la harina que quieras. Yo suelo hacerlo a veces con coco rallado, en otras ocasiones con harina. Quise usar coco para mantener esto de hacerlo sin harinas. Dos cucharadas y media para esta cantidad está bien. ¿Podrías pasar todo junto por una licuadora? Sí, totalmente. Pero la idea era hacerlo bien fácil pensando que quizás no quieras sacar la licuadora a la mañana antes de irte a trabajar, por ejemplo. Anda chequeando cómo te queda a vos. Te tiene que quedar más o menos con esta consistencia. En una sartén, en aceitada o con manteca, con el aceite que uses, con lo que vos utilices habitualmente para engrasar. Vas a echar una cucharada, una cucharada y media. Yo suelo hacerlos chiquititos para que no se me rompan. Fuego medio los dejas unos minutitos. Vas probando cuando ves que lo podés ir dando vuelta, lo das vuelta, del otro lado lo mismo. Y acá ya los tenemos listos. Mira lo que son. Si bien hay que manejarlos con cierto cuidado, como con cualquier pancake, pero la verdad son súper resistentes, no se rompen. Yo acá los acompañé con un poco de miel y unas almendras picadas. Podés usar miel, podés usar el sirope que vos utilices. Podés usar chocolate derretido, un chocolate sin azúcar. En esta ocasión que te estoy mostrando acá, yo los hice con chocolate, quedan espectaculares. Podés agregarle frutas, como hice yo en este caso con estos otros que son de calabaza, que están en otro video que te voy a dejar al final. Son realmente increíbles de sabor. Te haces un desayuno en 5 minutos, pero vamos con la segunda opción que también se hace en unos minutitos. Esta sí es vegana. Como saben en este canal, nadie queda por fuera. Así que en un bowl voy a colocar 3 cucharadas de harina de garbanzos con 6 cucharadas de agua. Tranqui, no queda sabor a garbanzos. Si ya hiciste el pan o el budín de bananas que tengo en el canal hecho con esta harina, vas a saber de lo que estoy hablando. Si no, hacelos. Una cucharada de jugo de limón. Esto es súper importante porque es lo que ayuda a sacar el sabor a garbanzos. Lo mezclás y este es tu sustituto del huevo. Ahora a saborizar. Media cucharadita de canela, una cucharadita de extracto de vainilla. Podés agregarle lo que vos quieras. Al igual que con la versión anterior, no es necesario endulzar, pero si todavía tenés un umbral de dulzor así más alto, en otros videos hablé sobre esto del umbral de dulzor. Le podés agregar con medio sobrecito de stevia, puede llegar a estar bien. En este caso le estoy agregando una cucharadita de azúcar mascavo para darle un pequeño toque más dulce, pero lo podés omitir absolutamente o agregarle el endulzante que vos quieras. En este canal, como siempre, la idea es ir pasito a paso aprendiendo, cambiando hábitos de a poco. Nada de restringir a lo loco todo de un día para otro. Eso muchas veces no funciona. Manzana. Esta sí está bien linda. La tengo bien lavada porque la voy a usar con cáscara. Podés pelarla si querés. La corto así en rodajas. Si tenés algo tipo sacavocado que te saque todo el tronco de la manzana de una, lo podés hacer así. Si no, se lo vas sacando por rodaja, lo que es la parte de las semillas de la manzana. Las vamos a ir pasando por este huevo vegano. Y ahora sí a la sartén. Nuevamente, fuego medio, un par de minutitos por lado. Vas chequeando que cuando podés dar la vuelta, cuando ya no se te pega, la das vuelta. Lo bueno de estas tortitas es que quedan medio crocantes, o sea, porque la manzana se cocina pero no del todo. Así que queda como en un punto medio espectacular. Y nuevamente, arriba le podés poner lo que quieras. Yo en este caso lo estoy poniendo mantequilla de maní, porque me encanta como queda la combinación con la manzana. Ideal, estos pancakes, tanto los anteriores como estos, es comarlos calentitos en el momento que los sacamos. Pero se pueden guardar en heladera y comer en otro momento sin ningún problema. Vamos con esta tercera opción. Leche vegetal. La que uses de almendra, de coco, de soja. Voy a endulzar con una banana. Podés endulzar con lo que vos quieras. Con dátiles, azúcar mascavo, stevia. También podés usar la fruta que quieras. Manzana, frutillas. En este caso es una banana chica, son 60 gramos y son muy muy grandes, puede ser con media también. En una licuadora, puede ser mixer, licuadora de mano, de vaso, lo que tengas. Vas a colocar la leche vegetal, la fruta. Si no vas a usar fruta y vas a usar un endulzante, por ejemplo, stevia, no hace falta que licúes. Esto es para procesar la fruta, básicamente. Le agrego una cucharadita de esencia de vainilla. Una cucharada de cacao en polvo, sin azúcar. Todo esto es opcional, lo podés hacer, por ejemplo, no sé, con una leche vegetal y frutillas y no ponerle cacao y vainilla. Por eso estos desayunos son ideas para poder hacerlo con lo que a vos te guste. Pero yo sé que hay algo que todavía no hiciste. ¿Sabes qué es lo que no hiciste? Suscribirte al canal. Dale al botón rojo de suscripción, a la campanita que está al lado y te vas a enterar cada vez que suba una de estas recetas súper saludables, fáciles, rápidas. También tengo videos donde estoy hablando sobre cambio de hábitos. Nos vas a aprender un montón en este canal. Licuas, vas a colocar en un vaso y acá el punto central de esta receta que es 2 a 3 cucharadas de semillas de chía. Mezclas y como ves esto se prepara en 5 minutos, pero ahora lo tenés que dejar reposar 2 a 4 horas. Con lo cual es ideal preparar este desayuno el día anterior, la noche anterior. De todas formas en 5 minutos lo tenés listo. Yo lo preparé en este vaso porque bueno, después quiero que se vea linda ahora la presentación. Pero habitualmente si no lo coloco en frascos, cosa que ya lo guardo con tapa en la heladera refri nevera hasta el día siguiente. Mirá después de 3 horas ya la consistencia que tiene. Esto es por el musílago, el gel que arman las semillas de chía. Lo voy a decorar con unas rodajas de banana, unos trozos de chocolate. Mirá lo que es esto, decime si no es el mejor desayuno y súper saludable. Y como dije es súper versátil porque lo podés hacer con lo que quieras. ¿Viste que fáciles que son? Comentame abajo de dónde sos. Porque acá en Argentina como que está la costumbre, ¿no? Que el desayuno es o tostadas con queso, manteca y dulce. O si vas a traer al trabajo, por ahí productos de bollería tipo facturas, medialunas, bizcochito de grasa. Es como que está la cultura. Hay lugares donde me parece que desayunas mejor. Pero bueno, reflexiones que me surgen. Si te quedaste con ganas de más, acá te dejo más opciones de desayunos dulces y salados.